Hola a todos, soy Sandra Escallón, periodista colombiana, y hoy desde Nueva York hablaremos con Fernando Navarro. Él es un colombiano que llegó a los Estados Unidos buscando abrir puertas como músico en la industria del mariachi. El camino no ha sido fácil, pero su empeño lo ha ayudado a lograr ese sueño poco a poco. Escuchémosla. Un día, Dios pone todo, yo siempre digo eso, apareció una persona, una gran amiga mía, y me dice así, Elena, ¿usted tiene visa americana? Le dije, no. Y me dijo, cánteme tal canción y yo le ayudo a sacarla. Estar acá ha sido, me ha hecho valorar cosas que jamás le presté atención en Colombia, empezando por la época en la que no tuve sitio donde estar, que muy curiosamente, una noche la pasé en un parque aquí cercano, entonces hasta a veces la comía era un poquito complicada. Cuando uno está acá y dice, no, es que si comes o no comes depende de ti, si duermes, si no duermes. Eso me enseñó a ser muy agradecido con cada cosa pequeñita. Yo siempre digo que es más importante lo que está en el corazón, porque en esta situación en la que yo estaba, a pesar de que estaba un poco duro, siempre tuve mucha paz. Yo, pues yo, a mí, Dios ha sido una parte muy importante de mi vida y lo sentí siempre. Poder trabajar tanto y poder ver mi estudio de grabación, mi propio estudio de grabación fue una sensación tremenda. O sea, la primera canción seriamente que grabé en mi estudio, mi primera composición, mi primer lanzamiento, todo. Yo heredé el talento musical de mi mamá. O sea, yo tengo que hacerle ver al mundo lo que ella hizo y tengo que decirle a ella, como, no fue en vano el sacrificio. O sea, entonces dije, va a ser esto y escribí la canción, la grabé en el estudio. Que te amo, mamá. Me diste tu vida y... Me he dado cuenta que esta es una ciudad en la que tú puedes estancarte muy fácilmente, pero con buen trabajo también puedes lograr cosas geniales. Personalmente quiero estudiar, pero tengo ese reto personal de decir, bueno, quiero ser músico de acá. Y por demostrarle a mi familia, especialmente a mis hermanas, no a manera de arrogancia, sino de ejemplo a mis hermanas, de que se puede. Música Música Gracias por ver el video.